Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Riman García, analista minarquico de defensa. A400M Español, dos unidades para México. El 2 de noviembre de 2022 se reveló que la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana ha emitido una solicitud de cotización a empresas particulares en el marco del proyecto denominado Fortalecer la Capacidad del Transporte Aéreo con el fin de evaluar los precios existentes en el mercado para la adquisición de dos aviones de transporte pesado para el 302 Escuadrón de la Fuerza Aérea del país e incrementar su flota compuesta actualmente de dos aviones C-130 Hércules y un L-100 Hércules que no dan abasto para las necesidades de esta unidad que junto a los Escuadrones 502 y 301 se encarga de realizar operaciones de evacuación aeromédica de personal militar y civil una labor complicada teniendo en cuenta la extensión territorial de México con 1.960.189 kilómetros cuadrados que casi cuatriplica la extensión territorial de España y una orografía compleja con un relieve montañoso que abarca el 70% del país y dificulta cualquier labor humanitaria y varios medios de comunicación han revelado que la Fuerza Aérea Mexicana está valorando la compra de 2 a 400 M por las siguientes razones que les voy a comentar En primer lugar, la Fuerza Aérea Mexicana busca una aeronave de transporte con una capacidad de carga de 20 a 40 toneladas y el A400 M con 27 toneladas es la opción ideal para los requerimientos técnicos exigidos El segundo aspecto es el amplio radio de acción del A400 M que ronda los 7.724 kilómetros y que permite abarcar gran parte del extenso territorio mexicano que, como hemos visto, es algo muy importante debido a la amplitud del territorio de México El tercer punto es que el A400 M ha demostrado su valía en actualidad en operaciones humanitarias como por ejemplo la evacuación de civiles F en Afganistán siendo un avión muy útil para misiones de esta índole que es lo que está buscando la Fuerza Aérea de México Además, México opera una gran flota de aviones CN-235 y C-295 con gran efectividad tanto que Airbus ha instalado un centro de mantenimiento que fue inaugurado en el año 2017 y fue el resultado de un acuerdo de colaboración firmado entre la Sedena, la CEMAR y Airbus para la formación del personal militar mexicano en la revisión de su flota de C-295 y que podría extenderse a los A400 M con los beneficios que ello tiene para México Como vemos, el A400 M es la opción ideal para el ejército del aire mexicano y aquí es donde entra la posibilidad de venta de A400 M españoles por los siguientes motivos que le voy a enumerar En primer lugar, España a partir de 2025 y hasta el año 2030 empezará a recibir 13 A400 M que Defensa no tenía previsto operar por diferentes motivos El pedido total era de 27 Airbus A400 M y España se quedará con 14 pero los 13 restantes por motivos que Defensa no ha aclarado completamente no se van a utilizar y claro, es un contrato que España ya ha firmado Entonces, ¿qué hacer con esos 13 A400 M? Pues la opción lógica es vender estos A400 M a otros países ya que ha demostrado su madurez operacional en muchos escenarios y España no lo va a emplear en su fuerza aérea También se ha pensado como país receptor de estos A400 M a Corea del Sur que ha mostrado su interés por esta plataforma y se podrían canjear por tanques K2 o por pesetas de artillería K9 como comenté en un vídeo del canal Y visto el interés que tiene México por estos aviones la opción más lógica para Madrid sería vendérselos ya que el presupuesto militar del país azteca que ronda los 7.900 millones de dólares le permite asumir sin dificultades la compra de dos A400 M españoles cuyo precio oscila entre los 120 y 150 millones de euros en virtud de la necesidad del cliente Así, España obtiene pingües beneficios y se deshace entre comillas de dos aeronaves no deseadas a la vez que México obtiene un excelente bien de transporte pesado que goza de una gran versatilidad y a uso de los expertos es el mejor avión de transporte medio del mundo También hemos de destacar que durante la Feria Aeroespacial México 2017 organizada por la FAN en la Base Aérea de Santa Lucía la firma europea Airbus presentó uno de sus A400 M perteneciente al ejército del aire y del espacio español destacando sus prestaciones de servicio capacidad técnica y despide de tropas en cualquier condición de clima o terreno por lo que ya se ha ido marcando terreno entre comillas para que España pueda vender este avión a México y por último permitiría esta venta reducir los problemas existentes en las relaciones bilaterales entre España y México desde la llegada del presidente López Obrador al poder ya que la estrategia del mandatario mexicano ha sido la de crear un conflicto fantasma entre comillas entre ambos países debido a ciertos agravios ocurridos durante la conquista española según la argumentación del presidente mexicano y todo esto está envuelto en el marco del proyecto político conocido como Cuarta Transformación cuyo fin según muchos analistas es el siguiente buscar un enemigo exterior para hacer olvidar a la opinión pública de México el incremento de la criminalidad en el país a pesar de las medidas que ha tomado el ejecutivo de López Obrador para luchar contra ello cerrando octubre de 2022 con 20.481 asesinatos entre ellos de periodistas que se atreven a denunciar la situación que vive la nación azteca y por último la subida de impuestos con un aumento de los ingresos tributarios del 3,5% que aunque beneficia al sector público está provocando problemas con empresas sobre todo del sector eléctrico como Iberdrola que se han visto afectadas por el cambio del marco regulativo y que supone también un impacto a largo plazo para el bienestar de México y el A-800M al no ser un avión de ataque sino de transporte es factible su venta a México a pesar de posibles reticencias que puedan surgir a nivel político por comprar una aeronave al enemigo entre comillas español y ayudaría de nuevo a retomar la excelente relación bilateral que existía entre ambos países y también esto es importante abrir el mercado de defensa español en Hispanoamérica ya que en el contexto geopolítico actual hemos de tomar el ejemplo en grosajón y fortalecer nuestros lazos en vez de luchar entre nosotros porque si y los países hispanos están unidos pueden presentar en el exterior un frente más potente con beneficios que ello supone a nivel político económico y social ¿piensas entonces que México comprará 2A400M español? deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy por favor deja tu comentario y comparte en redes sociales para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión hasta la próxima pregunta buscadores ¡Gracias!